Bien, vamos a iniciar entonces con la actividad del volcán de Pacaya y la emergencia que esto está provocando, amigo televidente, muy atentos porque ha aumentado la fase eructiva del coloso y el último comunicado del INSI BUME señala lo siguiente, atención con esto, como se ha informado en los boletines especiales anteriores, el volcán de Pacaya presenta un nivel de actividad muy alto, lo que ha generado una erupción de tipo estromboliano, con explosiones fuertes y constantes emisiones de ceniza y gases y fuente de material incandescente que ha alcanzado una altura de 800 hasta 1000 metros sobre el cráter, produciendo explosiones y sonidos de turbina de avión muy fuertes, audibles en las comunidades cercanas al volcán. Se reportan tres flujos de lava en el flanco sur con longitudes de 100 hasta 1500 metros, asimismo se registra la caída de balísticos, cuando se refieren a balísticos, básicamente se refiere a lo que todos conocemos como piedras volcánicas, entonces dice el boletín, se registra la caída de balísticos y arena gruesa en las cercanías de San Francisco de Sales, el Cerro Chino, el Cedro, el Patrocinio y el Rodeo. De continuar de esta forma la actividad, se podría dar caída significativa de balísticas en otras regiones, repito, cuando se refieren a balísticas, se refieren específicamente a lo que todos conocemos como piedras volcánicas, que de alguna manera son expulsadas por el cráter del volcán y todavía de manera incandescente caen sobre las comunidades aledañas. Esto ha provocado ya que 40 personas de la comunidad El Rodeo, también de San Vicente Pacaya, esto en jurisdicción de Escuintla, se dieran cita en el punto de reunión que había sido acordado en caso de una emergencia, que es una escuela. Han permanecido por un lapso de aproximadamente 30 minutos en este lugar y en este momento están tratando ya de regresar a su vivienda, ya que empieza a descender un poco la actividad del volcán de Pacaya. Sin embargo, las autoridades mantienen la tensión en El Coloso, en cualquier momento podría ocurrir una nueva explosión, así que hay que estar muy atentos y las autoridades se han preocupado ya por activar los protocolos de emergencia en caso sea necesaria incluso una evacuación. Lo habíamos venido viviendo desde todas las semanas, inicios de la semana prácticamente, cómo ha variado la actividad del volcán de Pacaya, pero continúa en fase eructiva y este día en particular ha lanzado más lava. Las columnas de ceniza son visibles desde varios puntos de la capital guatemalteca y municipios aledaños y además también están cayendo piedras volcánicas en las cercanías de donde se ubica el volcán de Pacaya. También vamos a escuchar ahora a David de León, quien es portavoz de la Conred, refiriéndose al tema. Atención, por favor. La mañana de este viernes el volcán de Pacaya inició una nueva fase de erupción. Esta fase ha consistido en las explosiones constantes que se pueden observar desde diferentes sectores aledaños al volcán, también al sur del departamento de Guatemala. Esto ha generado que se tenga reporte de presencia de tanto de finas partículas de ceniza como también el material volcánico que ha caído en diferentes sectores. Eso generó también que alrededor de 40 personas de la comunidad El Rodeo tomaran la decisión de activar su plan y trasladarse al punto de reunión. El punto de reunión establecido en la escuela de la localidad sirvió para que en un lapso de 20 minutos las personas permanecieran resguardándose en este lugar. En estos momentos, ya alrededor de las 13 horas, las personas se han trasladado nuevamente a sus viviendas, ya que en el lugar no se reporta presencia de material volcánico hasta este momento. Sin embargo, los monitoreos, en el caso de Conred, a través de los equipos de intervención, el personal técnico, los delegados de la institución a nivel departamental, realizan el seguimiento necesario desde las diferentes comunidades. Recordemos que son alrededor de 20 comunidades alrededor del volcán que continúan con esta condición de monitoreos constantes por el mismo riesgo que representa. Damos seguimiento a través de las diferentes plataformas de información de Conred. Les pedimos a la población estar atenta a los avisos y también a los pronósticos o a toda la información que se genere a raíz de esta nueva erupción del volcán de Pacá. A la información oficial, definitivamente, recuerda, existen las cuentas justamente de Conred, de Insigume, cuentas oficiales, y por supuesto, lo mejor, mantenerse en sintonía de TN23. Nosotros acá constantemente lo estamos actualizando de la situación, no solo de lo que ocurre con el volcán, por supuesto, sino de toda la información a nivel nacional como internacional. Esta imagen que tenemos en este momento en la pantalla es en tiempo real. Es así como se está comportando en este momento la fase eructiva del volcán de Pacaya. Totalmente en vivo para que usted no pierda detalle, amigo televidente. A esta hora vemos justamente ha disminuido ya de buena manera. No se alcanza a ver en este momento que haya flujo de lava como se había anticipado. Ocurrió en la mañana también y buena parte del mediodía. Sin embargo, sí continúa en fase eructiva y vemos que sigue emanando una cantidad impresionante de ceniza que continúa elevándose, como le habíamos indicado, desde 800 hasta 1,500 metros sobre el nivel del cráter. Así que esto viene a terminar y se termina esparciendo en las comunidades aledañas. Específicamente y principalmente están resultando afectadas las personas que residen en las cercanías del Coloso, en los departamentos de Zacatepeque y el departamento de Escuincla también. Es muy importante mantenerse, le decía, bien informado. Es muy importante de ser posible en este momento cubrir las vías respiratorias. Además, recuerde, hay que utilizar mascarilla también porque estamos en tiempos de pandemia. Tapar los recipientes que contengan agua para el consumo humano. Hay que tener mucho cuidado también con el alimento de las mascotas, por favor. No entrar en pánico, no se trata de entrar en pánico, pero sí de estar muy atentos a la información que puedan emitir las autoridades, sobre todo algún llamado de evacuación y sobre todo también que lamentablemente no sé por qué ocurre esto, pero la mayoría de veces cuando ocurre esto es en horas de la noche y madrugada. Todos en casa deben saber qué hacer en caso de una emergencia, hacia dónde van a partir, si hay niños y adultos mayores, personas enfermas. Las personas deben saber a quién van a ayudar, quién va a cargar a cada niño, quién va a ayudar a los adultos mayores, a las personas enfermas para no cruzarse y lograr evacuar la vivienda lo antes posible. Es la situación que se vive entonces en el volcán de Pacaya, con estas imágenes que le presentamos en tiempo real. ¡Gracias!